La Junta de Castilla y León ha impulsado en 2017 unas 5.000 actuaciones en materia de igualdad que llegaron a 41.000 personas. Así lo ha indicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha presidido la reunión de la Sección de Igualdad del Consejo Regional de la Mujer, un órgano donde se ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo en 2017. La más importante y la principal actuación del pasado año, del año 2017, fue la Agenda para la Igualdad 2020. Es una agenda dotada con más de 120 millones de euros y 194 medidas, agrupadas en seis áreas de intervención. Esta agenda fue aprobada en el mes de julio, pero sin duda es nuestro instrumento de planificación y de actuación. Alicia García ha analizado los programas realizados estructurados en cuatro áreas. En el área de Empleo, Empresa y Tecnología, destaca el programa I.O. Empresas. Nos ha permitido que hayan participado hasta ahora 700 empresas y entidades desde su inicio, pero en el año 2017 hemos apoyado a través de esta iniciativa la implantación de planes y medidas de igualdad en 86 empresas con más de 8.300 trabajadores. De estas empresas que han participado en este programa para la implantación de planes y medidas de igualdad, el 76% han adoptado medidas de conciliación, adaptación de jornada y corresponsabilidad, el 53% de acceso al empleo o el 57% de prevención del acoso. El área de sensibilización y formación de jóvenes y escolares engloba actuaciones que han llegado a 28.000 personas. Una novedad de 2017 ha sido el programa STEM Talent Gear. Para fomentar la incorporación de las niñas a las carreras tecnológicas STEM, iniciado el pasado año, se desarrollará durante los cuatro próximos años en las nueve provincias de la comunidad y el objetivo es que participen 570 niñas con altas capacidades de los centros escolares de Castilla y León. Las otras dos áreas son el medio rural con 127 actuaciones y el área de mujeres con necesidades especiales, dirigida a la inserción sociolaboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. En este punto sobresale el apoyo de una red de más de 460 empresas que ha permitido formalizar 184 contratos laborales.